no tengo regalos no tengo regalos no tengo regalos se me olvidaron así que era para darle esto ¡Feliz Día! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Ay, hijo de tu chingada madre! ¡Míganme nomás! con un con un globo que me regalaron el 25 que bueno salió este globo este globo me lo regalaron el 25 de enero en mi cumpleaños y este está haciendo caravanas japoneros estas pinche ramas las compre yo en la isla pinche factory ahí en la verga estas ramas dije el otro orate ¡Ten! ¿Nomás agradecer? ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Gracias, hijo! Te voy a agradecer el abrazo ¡Pinche culero! ¡Pinche culero! ¡Pinche culero! ¡Pinche culero! ¡Pinche culero! ¡Pinche culero!